¡Hey! H3 de aquí, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Hoy nos toca volver a usar una vieja técnica de hace unos meses que serían las metabolas. Van a ver que para este caso funciona bastante bien enfocar la creación de un personaje usando esta técnica porque la función de las metabolas es como estar unidas entre sí, como si fueran algún material de metal, como si fuera estaño. Entonces genera para este caso particular, para el personaje que vamos a hacer, nuestro gato, una sensación de unión mucho más acorde al diseño de este personaje. Lo que no quita que pueda ser hecho con otra técnica, pero me pareció que sería bueno revisitar el uso de las metabolas. Y bueno, síganme en este recorrido y como siempre yo les pido que se suscriban a mi canal para apoyar este tipo de contenido que está netamente hecho en español para nosotros que hablamos esta lengua. Así que suscríbase a mi canal y empezamos ya mismo. Y bien, tenemos nuestra escena de Blender totalmente vacía. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar las metabolas que las tenemos con Shift A. Vamos a agregar una cápsula al G para llevarlo en el centro de la vista. Quiero que nuestro gato esté mirando como siempre hacia nosotros, entonces yo oriento el cuerpo porque este es el cuerpo visto de costado y este de frente. Oriento nuestro cuerpo rotándolo en el eje Y. Bien, ahora vamos a tratar de ubicar que este sería el cuerpo un poquito más arriba y tratando de tener como referencia la distancia que hay de la cápsula con el piso. Fíjense que está bastante pegado nuestro gato en el piso. Bueno, duplicamos esto. Hacemos, no, ubicamos acá control R, perdón, R para rotar. Lo roto. Vamos a ubicar esta parte del pie aquí. Vamos a darle un poquito más de definición a nuestro gato. La pata. La pata en realidad es todo el objeto. Cuando yo toco acá se modifica su división en todo. En todo el personaje. Entonces ubico la pata ahí que pareciera que está como extendida, recta. Lo roto un cachitito. Luego duplico esto. Lo roto en el otro sentido. Porque fíjense que la pierna está en este sentido como en caída hacia esta dirección. A ver, ¿qué más? Vamos a ubicarnos ahí. Ahí. Y creo que aquí podríamos... A ver, vamos a pasar la orientación en el eje de las normales. Pero está bien. Ahí está bastante bien. Quiero ver en realidad si la rotación, si digamos el piso con el torso está bien en lugar. Creo que no. Si voy a mover un poco más arriba. Llevo esto un poco más arriba. Probablemente hay que escalar. Escalo. Para que tenga un poco más de coincidencia en relación al dibujito. Fíjense que las piernas son como finitas y no se veían así cuando estaba tan escalado. Así que lo achico un poco. Quizás le doy un poco más de definición. Y veamos qué tal la pierna, esta parte de la pierna. Agregamos el guismo. Ponemos la rotación en la normal. Voy a escalarlo. Ahí vemos un poco el resultado que obtenemos. Yo creo que... Bueno, creo que acá ya estamos... Acercándonos porque fíjense que son como pedazos de cada extremidad. Como si fueran pedazos unidos. No hay una cierta diferencia entre lo que sería la pierna y el cuerpo. Está bastante, digamos, fundido entre sí. Y cada pedazo del cuerpo de nuestro personaje. A ver, lo llevamos hasta ahí. Quizás lo muevo un poquito más atrás. Porque está como parado el gato. Tengo una otra referencia aquí que me ayuda más o menos a entender el cuerpo de nuestro personaje. Y claramente la única forma de que este gatito tenga las piernas así de esta forma. Es extendiéndolas hacia atrás. Así que bueno, nos encontramos con esto. Ahora voy a duplicar esto. Estas dos partes. Shift D. Me oriento con el eje global. Esta parte que vendría a ser como... La parte más gorda de las patas delanteras. La tiene como... Como esta dirección. Rotado como este, pero no tanto. Acá, en cambio, en esta extremidad, la tiene un poquito más hacia adelante. Y bueno, ahí tenemos más o menos encaminado el cuerpo de nuestro personaje. A ver, chico... No, está bien. Ahora voy a agregar la cabeza. Shift A. Metabolas. El cubo creo que puede estar bueno como elemento para usar... Para usarse como cabeza. Escalo. Y fíjense que... Es una mirada que está dirigida hacia arriba. Así que vamos a tratar de dirigirlo hacia arriba. Vamos a pasar al gizmo en modo normal. En la orientación del gizmo en modo normal. Vamos a escalarlo un poco. Para que se vea así. Esto... Que hay desde el pecho hasta... Esta parte lo podemos unir con otra esfera. Otra cápsula, perdón. Escalamos. Y la llevamos ahí. Y escalo. Porque... Casi digamos no hay... No hay... Una clara separación entre la cabeza y el cuervo. Y el cuello. Digamos, es toda una sola cosa muy pegada. Vamos a seleccionar esto. Que sería la cabeza. Lo duplico. Para convertirlo en lo que serían las orejas. Lo roto. Entonces ubicamos esto acá. Un poco ahí. Tenemos una parte. Agarramos esto. Que vendría a ser el torso. Que es una cápsula. Que nos va a servir para lo que sería... Una parte de la cola. La duplico nuevamente. La escalo. La pongo un poco más. Así como... En dirección hacia arriba. Así es nuestro tropecito. Shift B. Para duplicar. Y creo que... Esto podría ser un buen comienzo para nuestra escultura. Bueno. Vamos a pasar directamente a lo que es... Cuerpo. La escultura. Antes voy a editar esto un poquito más acá. Pero creo que... Creo que está bien. Lo que podría hacer también es quizás... Meter un poco más hacia adentro las patas. Entonces... Lo meto a peñitas. Un poco ahí. Y ya está. Vamos a dirigirnos... Seleccionamos todos los objetos. Vamos a objeto. Vamos a convertir a mesh. Tenemos nuestra malla. Nos dirigimos a item. O item. Y vemos las propiedades que más nos importan ahora nosotros. Son las de rotación y la de escala. Como verán la escala está bien. Está todas normalizadas a 1. Pero la escala está a 90 grados. Entonces hago control A. Rotation Scale. Para que todos se me... Tanto en escala como en rotación. Se me llevan en sus valores por defectos. Para que las informaciones sean correctas. ¿Sí? Bien. Ahora estamos en el modo de esculpido. Y ya el último paso que sería... Para lo que sería... Ponernos a esculpir y ver un timelapse. Sería cómo hago para que otro pedacito se replique en otro lado. Como lo hemos visto en otro video. Tenemos que dirigirnos a la ventanita del costado. La tecla N. Vamos a Tool. Y nos ponemos acá donde se es Symmetry. Y apretamos Symmetrize. ¿Qué es lo que hace? Toma el lado negativo del eje X. Que está de este lado. Y replicarlo del otro. En el eje X. A través del Symmetrize. Bueno. Y a partir de aquí ya podemos... Nos podemos esculpir este hermoso gatito. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo con el pincel o la brocha de Faceset lo que hago es pintar y esto es una especie de grupo que funciona dentro de nuestro modo de escultura y nos permite usarlo para la opción o para el cometido que nos silba en ese momento durante la escultura. Si yo con la herramienta Faceset selecciono apretó shift y me posicione sobre esto van a ver que las caras se empiezan a orientar y empiezan a ser un poco más suaves y no son tan pixeladas por decirlo de algún modo. Pero imagínense que este trabajo lo hice sobre cada uno de las partes y eso es lo que me permitió a mi generar a través de estas manchitas aplicarles un grupo de vértices, un shader distinto. Bueno gente eso fue todo por este día, espero próximamente pasar más material en español para ustedes. Les pido que suscriban a mi canal y eso es todo por ahora cualquier cosa me dejan un mensaje en los comentarios y estamos en contacto para sugerencias y todo eso. Les agradezco muchísimo porque estoy llegando ahora a los mil suscriptores así que quizás para ese entonces haga algo especial así que si me ayudan a llegar a los mil suscriptores puede que haga algo más en profundidad así que agradecido por que se suscriban pero también va a haber más buenas novedades y contenido si se suscribe más gente a mi canal. Así que bueno compartan con sus compañeros y bueno eso es todo por ahora nos vemos en la próxima chau chau.